Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal de deporte. Ima en Rimón, no se te olvide. Hoy os traigo una coreografía, la que llevo yo haciendo esta semana. Te la explico poco a poco. Primero, la hacemos para que la veas y si te gusta, pues luego la intentas aprender. La coreografía yo le pongo una música de Marta Sánchez, que luego te quedo el nombre abajo si te gusta y te la quieres bajar para hacerla justo con esa música. Pero se puede hacer perfectamente con una música de Aerobe, como si fueran unos bloques de coreografía normales. Te la hago para que la veas. Bueno, pues ahora es cuando voy con la explicación. Empezamos primero con los bambitos, pero en vez de enseñarlos directamente, empezamos con cuatro bambitos, tres, cuatro y cuatro marchas. Como los bambitos son tres tiempos, hacemos cuatro y cuatro marchas para cuadrarlos, que son dieciséis tiempos. Cuando lo tengan asumido, hacemos dos bambitos, dos marchas, que son ocho tiempos. Cuando ya lo tengan, nos quedamos en marcha y enseñamos los brazos. Primero despacio y después ya rápido. Un, dos, tres, pam, pam. Tres tiempos, tres tiempos y siete, ocho. Y ya lo hacemos con el paso, varias veces lo repetimos. Que lo asimilen bien, ahí están trabajando. Cardio, lo haces un poquito ahí saltado, trabajan más. Ahora les enseñamos los dobles, que van a ser gacelas, que es muy fácil de enseñar. Es muy intenso, gacelas. Cuando ya lo tengan, pues empezamos por gacelas. Hemos enseñado primero el mambito, pero porque es más difícil que la gacela. Primero el mambito y ahora quedaría primero la gacela, aunque lo hayamos enseñado en segundo lugar. Y cuando ya lo unamos, decimos que la gacela va primero. Hacemos dos derechas, dos izquierdas, mambito, mambito y otra vez gacela. Esto se repite dos veces, que es un bloque en total. Gacela, mambito, gacela, mambito. Tenemos primer bloque. El segundo bloque son cuatro mambos, igual que hemos enseñado antes al principio, cuatro mambos y marcha. Y ese se va a quedar así en los cuatro mambos, que lo vamos a avanzar y lo desplazamos mucho y hacia atrás, un poco bailándolo como te salga, un poco libre. Aquí muy grande, de lado a lado. Cuatro mambitos y hacia atrás lo tenemos. Y eso va a ser también un bloque, porque son 16 tiempos. Cuatro mambitos hacia adelante y marcha hacia atrás son 16 tiempos. Como lo vamos a enseñar dos veces, tenemos ahí otro bloque. Muy fácil. Vamos a por el tercer bloque, un poquito más complicado. Vamos a enseñar primero, este bloque es el de la cadera y el de la patada a patada, cha, cha, cha. Primero va la cadera arriba, pero enseñamos primero el difícil. El de patada a patada, cha, cha, cha. Enseñamos pan, pan, marcha o cha, cha, pan. Y te quedas pan, pan. Y después lo vas haciendo un poco más intenso. Pan, pan, cha, cha, cha. Riva, arriba. Grande. Cuando ya lo tengan, tenemos las dos caderas y marcha. En esa marcha, en esta marcha que es un comodín, es donde va a ir la patada a patada, cha, cha. Entonces lo enseñamos. Y la marcha, subiendo aquí la cadera para trabajar cintura y la marcha cuando lo tenga. Cadera, patada a patada, cha, cadera. Patada a patada, cha, cha, cha. Y ese se repite también dos veces, que sería un bloque. Es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son 16 tiempos. Pues se repite otra vez, con derecha y con izquierda. Ese es el tercer bloque. El cuarto bloque, que es el cuadrado que hacíamos. Y los slides. Hacemos primero viñas normales de frente, que son cuatro. Cuatro y luego le hacemos los slides. Slides, marcha, son cuatro también. Las cuatro viñas son 16 tiempos. Los cuatro slides son 16 tiempos. Cuando ya tengan asimiladas las cuatro viñas, que se asimilan perfectamente, y los cuatro slides, que los saltamos un poco para darle más intensidad, entonces ya les decimos que vamos a hacer cuadrado y así lo hacemos un poquito más divertido, un poquito más difícil, para que a ellas les guste y se sientan como motivadas para hacer algo diferente y un poquito de más nivel. Entonces hacéis el cuadrado, que son las cuatro viñas. Y ya lo tenemos todo. En total, si lo haces sin la música de Marta Sánchez, unos bloques normales son cuatro bloques, te quedaría como lo voy a hacer ahora. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!